¡Abrazos y aplausos para recibir la vaina que hace bailar los Cháquencheos! ¡Arriba las alegrías vivas a sus corazones y que se escuche bien fuerte el Sala Mujer! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡Lucha Virgen! ¡Muchas gracias! ¡Adiós Matías por el mundial! ¡Muchas gracias! ¡Arriba las alegrías! ¡Arriba los Cháquencheos! ¡Aprenderse! ¡Arriba las alegrías! ¡Aprenderse! ¡Con aprecio me dedico a vos y a Catán! ¡Porque da gusto en tu bailar y a todas las madras del banco! ¡Y los dos pijas para el tramo! ¡Me gusta volcarle al tinto! ¡Con héroe al banco, amigo! ¡Se habrá farreado en la zona! ¡En la estancia la querendona! ¡En la pista el cardenal! ¡En la esperanza y el palenque! ¡Por paisanos calaveras! ¡Nadie te pudo igualar! ¡Sapu! ¡Cay! ¡Con cariño para la gente de Corrientes! ¡Vamos! ¡Para la gente de Misiones! ¡Vamos! ¡Arriba la gente del Chaco! ¡Para la gente de Formosa! ¡Para la gente de Empedrado Corrientes! ¡Para mi Baitana! ¡Oh! ¡Los Cháquencheos! ¡Damos comienzo para todos ustedes! ¡Para que bailen! ¡Arriba! ¡A ver las palmitas! ¡Oh! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! 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 ¡Y comenzamos a cantar! ¡Para todos los enamorados! ¡Oh! ¡Amor a la distancia! ¡Los Cháquencheos! ¡Para toda la juventud chamamecera! ¡Oh! ¡Un amor a la distancia! ¡El que yo te puedo dar! ¡Eso! ¡Para sabes que soy casado! ¡Ahí va! ¡Y no lo voy a negar! ¡Espero que lo entiendas! ¡Ejejeje! ¡Que es difícil para mí! ¡Los Cháquencheos! ¡Porque no quiero perder! ¡Lo que vos sentís por mí! ¡Los Cháquencheos! ¡Vamos a la distancia! ¡Palmas! 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 ¡Palmas Continuar Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herió el corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos De esos que la vida No se de olvidar A ver las palmas Palmas arriba Palmas, palmas, palmas ¿A dónde están los hinchas? Los hinchas de River Los hinchas de River Vamos Y los hinchas de Boca Los hinchas de Boca Para la gente San Miguel corriendo Arriba Otra vueltita Se viene el zapateito bueno Con bombacha, cinto ancho Y un sombrero retobado Unas glosas, un zapucay Voy trayendo de mi tierra Este estilo encarronado Si querés bailar y zapatear Poné una guayna a tu lado Porque los chaquetes estamos tocando Estoy bien adobado Zampucay Otra vueltita Zampaciale A ver las palmitas Arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Alegría, alegría, alegría Arriba Arriba la gente De Perlo Los chaquetes Señoras y señores Para que bailen Todos Eso Ahí está la bailarina Al ritmo de los chaquetes Sigue Con cariño para la gente El Chaco Arriba Para todos los chaqueños Y esto dice En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba la laguna Cantaba mis madrigales Aprendiendo Arriba Los palmas Paso Arriba Cantando Y en mis versos Y le canto ¿Cuál me queda Los manales? Para todos los chaqueños ¡Vamos! Tiro el cuebrito florido Un inconscito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero Vamos a empezar te quiero Hasta que te vuelva a ver ¡Bienso! Para todos los chaqueños ¡Vamos! ¡Eso! A orillas del río negro Escuchemos la primera ¡Ahí va! Conducemos verdadera El amor de una mujer ¡Fuera! Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero A vos de expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Para la gente de Santiago Para la gente de Santiago del Estero Para que baile Santiago ¡Vamos! Para la gente de Santa Fe Y Entre Ríos ¡Vamos! Los chaqueños Y eso sigue Para que bailen todos ¡Vamos! Alegrando corazones Como siempre ¡Ja! ¡Otra veltita! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ja! Los chaqueces Se ve en el zapateito ¡Bueno! Allá en el barrio El silencio Recostado Contra Ñu Entre aullido De Chihuahua Piruso En anero Un acordeón Explota El zapucai De un menso Domiquero Entre copas Y entre veros Se afiembra Con el alcohol Retumba En el rancherío Esa voz Aguarbentosa Despierta Una buena moza Que está esperando A su amor Con el amor Que se afirma De las mentes Vivencia Que está latente Para calmar Viejas penas Entre amigo Y chamamé Despierta Una madrugada Dos hileras Y encordadas Con un dúo K-U-I-T-R-G-B ¡Oh! Silencio Barrio Y T- En tus calles Florecidas Quedaron Adormecidas Las esperanzas De ayer ¡San Pucay! ¡Eso! ¡Ahí no me llame! Otra vueltita Los daqueteen ¡Eso sigue! ¡Eso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso Señoras y señores Muchísimas gracias Por sus aplausos Muy pero muy buenas tardes Le decimos a este público Maravilloso Muchísimas gracias Por el cariño Por el afecto De siempre ¿Cómo la están pasando Familia? Así me gusta Como siempre Con toda la alegría Arriba Merlo Y zonas aledañas Por supuesto Que se dieron cita Esta tarde Para compartir Y disfrutar Aquí en este hermoso club Yo quiero pedir Un fuerte Y un caruroso aplauso Para el organizador Para el amigo Matías Roldán ¡Vamos! Que se vengan Todos los aplausos Y en el nombre De los chaquechés Le decimos Muchísimas gracias Por confiar Y dejarnos compartir Junto a todos ustedes Esto sigue Nos ponemos románticos Y bailamos Pecho a pecho Así de esta manera Ay, ay, ay Corazón Te juro Que te quiero Los chaques De Para bailar Pecho a pecho Nos ponemos románticos Arriba Y esto dice Hola No cortes por favor Perdóname si es que hoy Me atrevo a molestarte Bueno, bueno No sé Si estás con otro amor Y con mucho dolor Intentas olvidarme Ahí va Yo sé Quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Bien pegadito Así Quizás pueda aliviar Mis penas y borrar Las ganas de tener ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te juro que te quiero Eso Intento olvidarte Pero te adueñaste Mucho más el fin Para la gente Pedro Corriente Te juro que te quiero Eso Si estás destinado Que solo a tu lado Puedas ser feliz Arriba Te juro que te quiero Intento olvidarte Pero te adueñaste Mucho más de mí Los chaquete Te juro que te quiero Claro que sí Si estás destinado Que solo a tu lado Puedas ser feliz Seguimos cantando Para todos los enamorados Otro de los temas Que pertenece a los chaquete Que lleva por título Te quiero, te quiero Ahí va Ahí nos va a llevar Para bailar pecho a pecho Y esto dice Amor de mi vida Te sigo queriendo A pesar de todo Lo que nos pasó Bueno Hemos compartido Los malos momentos Y cosas tan lindas Vivimos nosotros Eso Que tu amor sincero Perdone por siempre Porque nos queremos Con tanta pasión Bueno Solo el destino Podrá separarnos Yo quiero que sepas Que te amo Mi amor Y a ver el sapu Te quiero, te quiero Y te sigo queriendo Porque es muy bonito Estar junto a vos Eso Dios quiera que siempre Estés a mi lado Porque es imposible Vivir sin tu amor Ahí va Te quiero, te quiero Y te sigo queriendo Porque es muy bonito Estar junto a vos Dios quiera que siempre Estés a mi lado Porque sigo, sigo, Vivir sin tu amor Arriba las palmas Las palmas Las palmas Las palmas ¡Eso! A ver los hinchas de River ¿A dónde están los hinchas de River? Las palmas Y los hinchas de Boca Los hinchas de Boca ¡Palmas arriba! Palmas 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 Ahí No me llores A mí me gustan las hojas Cuando la gallina es gorda Pero más me gusta la empleada Cuando la patrona es gorda ¡Sapu ¡Ay! ¡Eso! ¡A mover, a mover, a mover, a mover! ¡Vamos! ¡Bueno! Los jaques de... ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Vamos! ¡Opa! Para la gente de Kitty Riff y Chaco ¡Vamos! ¡Eso! Para la familia Medina de Pedrao Corrientes ¡Hola! ¡Ahí los maniadores! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la gente de Merlo! ¡Bueno! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos! ¡Seguimos cantando para los enamorados! ¡Eso! ¡Escravo de tus besos! ¡Para que sigan bailando todos! ¡Para todas las chicas presentes! ¡Ha llegado este momento y decidí terminar con este juego de tu amor! ¡Ay, amor! ¡Se acabó lo que se daba para ti! ¡Bueno! ¡Y hoy por fin en libertad mi corazón! ¡Hasta ahora fui un esclavo de tus ojos! ¡Ay, no más! ¡De tus besos, de tu mano y de tu piel! ¡Lo chaqueche! ¡Pero sabes que llegó la rebelión! ¡Eso! ¡Se acabó lo que se daba ya lo que! ¡Todas las manitos arriba y las palmas! ¡Y sabrás lo que se siente! ¡Falma! 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 ¡Cuando quieres y no puedes! ¡Rondarán por tu desvelo! ¡Arriba! ¡El fantasma de los celos! ¡El dolor sabrá enseñarte! ¡Que el amor no se comparte! ¡Ay, va! ¡Ni segundos ni terceros! ¡Solo uno es verdadero! ¡Opa! ¡Seguimos cantando, seguimos cantando para los enamorados! ¡Los chaques de... ¡Ay, va! ¡Para bailar pecho a pecho! ¡Arriba! ¡Y esto dice! Sabes que te quiero, sabes que te adoro Al tener tu beso yo lo tengo todo ¡Todo destino! No me importa nada, solo tu cariño Tan feliz me siento cuando estoy contigo Dios quiera que siempre estemos unidos ¡Ay, va! Porque entre nosotros no existe el olvido Y al quererte tanto con toda mi alma Te brindo los besos que siempre soñaba ¡Que la palpita todo! ¡Que linda es la vida! ¡Que linda es el amor! ¡Cuando todo se quiere! ¡Con el corazón! ¡Que linda es la vida! ¡Que linda es el amor! ¡Cuando todo se quiere! ¡Como tú y yo! ¡Arriba! 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 ¡Para que sigan zapateando! ¡Vamos! ¡Los chaquetes! ¡Fueba! 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 ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Ay, va que bien! ¡Para que se lucan dos! ¡Arriba! ¡Aguante la gente! ¡Misiones! ¡Vamos! ¡Zapateales! ¡Bueno! Respetaron tu estilo y siempre te recordaron En bailandas y carreras cuadreras sos el primer alabado Por caminante y peregrino Juan de Dios te nombraron Con estos simples versos tus amigos te homenajearon Porque cultivas la música y nadie podrá copiarlo ¡Zapucay! ¡Oba! ¡Otra vueltita! ¡Zapateales! ¡Bueno! ¡Suena! 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 ¡Y suena! ¡Eso! ¡Dale a la suena! ¡Dale a la suena! ¡Dale a la suena! ¡Ahí! ¡No más llevales! ¡Otra vueltita! ¡Los chas que estén señoras y señores! ¡Para que bailen todos! ¡Bueno! ¡Arriba! ¡Y esto sigue! ¡Para todo corriente chas amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chamame por antes tiempo! ¡Se viene el zapatito! ¡Fu! ¡Suena! 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 ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Ay! ¡No más llevales! ¡Los chas que estén señoras y señores! ¡Y que suene esa viola! ¡Ay! ¡Zapateales! ¡Aribe! ¡Zapateales! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Eso! ¡Va! ¡Arriba! ¡Los chas que estén! ¡Y esto sigue! ¡Ahí va! Por boca interesada oí decir por ahí Que corriente nunca tuvo su música guaraní Cosa tan miserable no permito al caraí Es como negarle canto al ave Brisa al río, el perfume a la Ibotí Y hasta el nombre venerado A la Virgen de Itatí ¡San Pucay! ¡Eso! Y despacito nos estamos despidiendo Ya se viene el ángel de la ocilera Para que sigan bailando Muchísimas gracias a todos Que Dios y la Virgen, el gauchito que los bendiga ¡Nos vamos los chaques! A ver las palmitas ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y nos vamos señoras y señores! Gracias gente de Merlo Gracias por el cariño de siempre ¡Nos despedimos! ¡Los chaquete! ¡Fuelo! A ver las palmitas para despedir a los chaquete Muchísimas gracias a todos ¡Hasta cualquier momento familia! ¡Que Dios y la Virgen, el gauchito que los bendiga! ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!